Ahí tuvimos una charla, esto lo venimos hablando ya hace un tiempo. A través de los controles que hay que hacer del servicio y que los remiseros tienen que ofrecer un servicio acorde, muchos lo hacen, hay otros que tienen que venir y trabajar en la municipalidad sobre algunos requerimientos para saber que están funcionando como corresponde y después el aumento no se dio como ellos pretendían. Mantuvimos la bajada de bandera al costo que tenía y sí les habilitamos el costo de la ficha. Seguramente no estarán conformes, entendemos que mantener un vehículo no es fácil, pero también pensamos en la gente y a su vez, aunque por ahí no lo crean, estamos pensando en el trabajo de ellos. Hay varios que no están pudiendo vivir con ese trabajo, hay remiseros que hacen un solo viaje en el día, volver sin dinero a casa es complicado. Es cierto que hay mucha parte de la sociedad que está en las mismas situaciones de trabajo, pero bueno, hemos tratado de proteger a todos, al remisero y al que hace el uso del servicio. Y el que votó en contra, porque no estaba de acuerdo con ninguna clase de aumento ni cómo están las condiciones, es el concejal Romero. ¿En cuánto aproximadamente se aumentó la tarifa entonces? Un 10%, pero si sumamos lo que se habilitó en diciembre, que abarcaba la primera parte del año, ya va un 30%. Ellos pretendían un 20%, o sea que a esta altura hubiera sido un 40%. Y es un poquito excesivo. Sabemos de los costos, que implica combustible, mantenimiento del auto, todo lo que quieran. Pero pensemos también en el trabajo de ellos y cómo la sociedad lo recepta y hasta dónde puede hacer uso. El concejal Teo Romero votó por la negativa, en solitario, diferente a su propio bloque. Sí, se trató la ordenanza del aumento de tarifas, de remises, donde la bajada de banderas estaba en 31 pesos y iba a pasar a 37, quedó en 31 pesos. El aumento de cada 100 metros de 19 pesos pasó a 22,30. Y en el acumulado de diciembre a este aumento que aprobaron los concejales anoche, sería un 30%. Yo un poco, dada la situación que se vive, conozco la realidad, sé lo que cuesta mantener un vehículo, sé lo que cuesta tener un vehículo en la calle, pero también hay que ser consciente del usuario, ¿no? Y en este lado yo me puse del lado del usuario, porque sus sueldos no aumentaron un 30%. Y sabemos que la situación es complicada, pero me parece que en la medida que aumentemos las tarifas la gente no va a optar el servicio, salvo por una extrema necesidad o urgencia. Pero si no, habitualmente no lo van a hacer, más sabiendo que está la competencia del transporte urbano, ¿no? Entonces un poco, a raíz de eso, yo fundamenté mi voto negativo, ¿no? ¿Voto dividido el bloque? Sí, yo voté en contra. Yo soy muy concejal, tengo la libertad de hacerlo, ¿no? Y voto conciencia tranquila, que cada uno, bueno, es responsable de su voto. Me pude equivocar, me pude equivocar, sí, me pude equivocar. Pero en esto considero que no, que me puse del lado del usuario.